2, 0, 2, 2 Me sacaron los locos criando cuerdos Tu consuelo me sirvió pa' pocas cosas El quiero y no puedo, el puedo y no debo Todavía lloro y saco veneno Fue mucho pa' ti lo poco que tenía Y ahora tengo mucho y me parece poco Esas vueltas malditas lo jodieron todo Ya no baila el diablo, ahora bailo solo Se acabó ahogando mi alma en la copa Y el mal trago me supo a derrotar Mi malestar me siguió embaucando Ha pasado el tiempo pero ya mejora Estoy bien a solas sin seguir las pautas Aunque ahora ya saben con quien coño trata Ya no aparto ni la mirada Porque ya ni salgo para evitar la bronca El juez me dijo que ya estaba limpio Que una más y se torcía la historia Estuve a solas con mi desquicio Me tragué el orgullo, vosotros mí El tiempo acabó borrando mis firmas Ya no llueve más, lloras a todas horas Convertí ese lujo en vuestra rutina No comprendieron lo que les decía Todos los días los labios cortados Mi rap creó una tendencia suicida Corrieron voces de lado a lado Acabó el diluvio pero el odio seguía Hubo noches cortas pero torcidas Sin los grilletes pero con mucha ira Sigue la paranoia aquí metía Me contengo poniéndole buena cara Salgo poco fuera y si lo hago La braga hasta los ojos por si acaso Atrás mío no cae ni el ocaso Y mi alma ya no se refleja ni en los charcos Toqué madera a base de puñetazos Volvieron los sustos en el miocardio Cayó la noche y volvió la locura El tiempo no cura todos mis pecados Empecé de cero, no podía arreglarlo Porque por dentro seguía con mi enfado Ahora tengo agotado al mismo diablo Que me dio la mano, que me cio mi cuna Pasa el tiempo pero no perdona La vida no falla, nos traiciona Cada vez que me jode esta hija de puta Me cuestiono el ser más mala persona Mira atrás y añoro ese niño Que tenía ilusiones, sueños y conflictos Ahora ya es muy tarde pero aquí sigo Luchando con mi peor enemigo Lo conoces, sabes quién te digo Sabes lo que duele decir siempre lo mismo Y todavía hoy me siento incomprendido Moriré y no habré aprendido a lidiar conmigo Solo me queda mirar hacia atrás Volver al origen, volver a empezar Donde el problema comienza Encontraré la respuesta que al final me hizo fallar Y volveré a ver como mi alma en los charcos Vuelve por fin a poderse reflejar Cuando menos lo esperé será el momento Para que el ocaso vuelva a brillar Nunca pensé que lo que escribí en esos años Malditos hoy me iba a ayudar Y ahora con la perspectiva y el conocimiento Que tengo sé que no iba mal Pasan y besan los años Y los problemas que tenía no me hacen llorar Miro el futuro con asco Porque parece que todo lo que viene duele más Tu cría cuerdo y si te sacaran lo loco Me chuda la polla repetirán lo mismo ¿Quién eres tú para juzgar lo mío? ¿Acaso sabes el dolor que yo te escondo? Van fallando todos, caen de uno en uno Va pasando el tiempo y cada vez más solo Ya no acepto mentiras de ninguno Lobo solitario, yo no encajo en tu grupo Nunca hagan las verdades que escupo No me preocupa tener tu respeto Estoy fuera de esto, de contexto Ahora escribo poco pero aguanto mucho Me la bufa bastante tener tu apoyo Si cada vez que te canto me duele el pecho Todo lo que hago es desde dentro Con que alivien mis penas me conformo Y se alivia la tuya Ole tu coño, ole tu polla Bravo por vosotros pero Si escucharme hace daño Imagínate para mí cantar lo que lloro Ya te dije que esto irá veneno No te queda otra que asumir los hechos Yo te abro el cora Pero también puedo cerrar tu puta boca Aunque siempre tenga un nudo en el cuello Solo yo decido si me lo deshago Siempre aplaudieron mi lado más malo Porque os importa una mierda mi lado más bueno Ya no me quedo en cuero por nadie Solo por mí pongo la mano en el fuego Y a veces ni eso, a veces lo pienso Cuántas veces apliqué en mí el autoengaño Buscando la calma en el odio que guardo Volviendo a la cama después del insomnio Miro el reloj, son las cinco y cuarto Me levanto a las seis pero no mi ánimo Suena la alarma pero ni caso Cierro los ojos, me invade el fracaso Los abro de nuevo, me visto y me largo Voy por la calle antes del ocaso No conoces las entrañas de mi infierno Y vienes a hablarme a mí de mis demonios Esa carga la llevo conmigo Hasta que esta angustia que yo siento Se vaya del todo Se cuestiona en dónde, cuándo y cómo Puedo llevar tanto sintiéndome roto La vida es un reto que nadie supera A todos no se espera el mismo hoyo Labios cortados en junio Sintiendo este frío en julio El cuerpo en agosto, la mente en noviembre Y en mi corazón cayendo este diluvio Labios cortados en junio Sintiendo este frío en julio El cuerpo en agosto, la mente en noviembre Y en mi corazón Más allá el nariz conmigo Sintiendo este frío en julio Sintiendo este frío en julio Sintiendo este frío en julio Gracias.